Siempre le he dicho, le he dedicado muchos años a la carrera, a la que le debo todo, son ya casi 23 años, y lo personal siempre lo había descuidado un poquito, entonces dije nada, ya toca como echar raíces un poco, dedicarse a lo personal, dedicarse al amor y trabajo siempre, en cualquier momento saldrá. Para llegar a ese equilibrio que todos deseamos, que estar bien en el amor, bien en lo personal y bien en lo laboral, por supuesto. Luciano de Alessandro trabaja fuertemente en ese equilibrio, por eso empacó sus maletas y decidió radicarse en Estados Unidos junto a su esposa. Haciendo vida aquí en Miami, pues como ya saben me casé el año pasado, estoy viviendo esta hermosa historia de amor, que estoy seguro que va a durar por toda la vida, meña y así sea. No me podía mover del país porque estaba en el asunto de residencia, ya tengo mi residencia, entonces bueno, ahora sí puedo viajar. Digamos que acoplándome a esta nueva vida, disfrutando del calorcito de Miami, pero siempre, siempre se extraña el calorcito de Colombia que, bueno, que me trata como mi casa, es mi casa de hecho. Pronto me verán por Colombia si Dios quiere, pero eso no lo puedo contar mucho, pero apenas tenga ya la firma ahí puesta en el papel, les digo. Por ahora seguirá disfrutando de su vida de casado. Tener hijos es un tema que constantemente le preguntan. Por ahora no, Mari, como ya saben, tiene dos hijos, ya un adolescente, uno ya más grandecito, ya adulto, 20 años. Digamos que para ella, check, ¿no? Para mí todavía es lo que faltaría, ¿no? Un hijo, una hija. Estoy sincero, no es algo que me quite el sueño hoy. Mañana quizás esta sea otra conversación, pero por ahora nos estamos enfocando a la convivencia, a disfrutar de este amor, en pareja, a que todo engrane como debe ser. Y repito, si ya mañana nos da por tener hijos o por adoptar o por como sea, como vengan esos hijos, pues lo haré.